La información no se detiene, nos conectamos con la primera sesión ordinaria en este segundo semestre del año 2021, después de un receso de un mes entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre, hoy se reanuda la sesión de manera ordinaria. Nos unimos. ...del decreto con... ...ley del estatuto de la función de la policía de investigación. Punto número ocho, segunda discusión del proyecto de ley orgánica de amparo a la libertad y seguridad personal. Punto número nueve, segunda discusión del proyecto de ley del estatuto de la función policial. Punto número diez, segunda discusión del proyecto de ley de transparencia y acceso a la información de interés público. Es todo de la propuesta de orden del día, señor presidente. Tenemos trabajo hoy, diputadas y diputados. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del punto del orden del día correspondiente a la sesión ordinaria del día de hoy. Por favor, hacerla con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Está aprobado el orden del día, ya pasamos el punto de cuenta, la cuenta, estamos en el orden del día, ciudadana diputada. ¿Está fuera de orden? Ok. Lo hubiera hecho en el momento en que correspondía a los derechos de palabra, diputado. Primer punto del orden del día. Presidente, los diputados están... ¿Los diputados están... ¿Los diputados están... ¿Los diputados están... ¿Los diputados están... Que pase, por favor. Inicia esta sesión ordinaria correspondiente al segundo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional correspondiente a este año, 12.021. Ingresan al hemiciclo de sesiones del Parlamento venezolano los diputados y diputadas que han sido chequeados, revisados para su juramentación. Por favor, sirva sin informar si se cumplió con la verificación de las credenciales correspondientes. Buenos días, señor presidente. ¿Podemos confirmar que la comisión que usted designó ha confirmado la veracidad de las credenciales que respaldan la incorporación de los diputados suplentes a esta Asamblea Nacional? Muchísimas gracias, querida diputada. Por favor, ocupe sus curules, diputado Mesut y diputado Amelo, para proceder a la juramentación. No, se la pasa presentando suplente. Queridas ciudadanas y ciudadanos, debidamente electas y electos, por libérrimos comicios en los que el pueblo de Venezuela, con su potente e inteligible voz, con el voto, que es el único mecanismo a través del cual se pueden acceder a instancias de poder en Venezuela, habló con profunda claridad el pasado domingo 6 de diciembre de 2020. Y dijo, escojo a las mejores, escojo a los mejores para que vayan al rescate de una institución que fue lamentablemente en el pasado puesta al servicio de la ignominia, del entreguismo, de la pobreza intelectual y de la indignidad. Juran ustedes, en el nombre de Dios, juran ustedes por la sangre derramada por los libertadores de América, juran por su honor, juran por su vida, defender la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, defender las leyes de la República, defender el sagrado territorio de la República, incluido el territorio de la Guayana Ezequiva, que es y será, por los siglos de los siglos, territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Juran por nuestros cielos sagrados, por nuestros mares, por nuestros ríos, y sobre todo, juran por las mujeres, por los hombres, que los eligió, como diputadas y diputados de la Asamblea Nacional, defender a ese pueblo, trabajar incansablemente, para junto a las venezolanas y los venezolanos, elaborar leyes buenas para el futuro, y defender y controlar la función del Estado. Juran trabajar para buscar la prosperidad y la promesa de futuro de nuestras niñas y nuestros niños, ¿lo juran? Si así lo hicieran, que Dios, que la patria y que el pueblo que los eligió, os lo premien, en caso contrario, que os lo demanden. Felicitaciones, diputadas. Felicitaciones, diputados. Luego de esta juramentación, los diputados y diputadas... Sirvense a ocupar sus curules, diputadas y diputados juramentados, para dar continuación a la sesión del día de hoy. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Primer punto del orden del día, segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Es todo del punto, ciudadano presidente. de la sesión de la sesión del Código Orgánico Procesal Penal. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Pedro Carreño. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Yo creo que el parlamento venezolano en la sesión del día de hoy, y no es óbvio para que no se haya cumplido con este precepto en sesiones anteriores, demuestra que está a tono y en sintonía con las grandes expectativas que tenía el pueblo venezolano el 6 de diciembre. Esa resolución indeclinable de nuestro pueblo de participar en ese proceso electoral denotaba ansias de avanzar irreductibles hacia la construcción de un nuevo orden, un mundo más justo y más humano, donde todos los seres puedan vivir en libertad. Es así como este parlamento ha venido trabajando y en la sesión, la última, extraordinaria del primer periodo de sesiones, nuestro jefe de bloque, nuestro jefe político, el camarada Diosdado Cabello, le presentó al parlamento ocho leyes en función de adecuar la arquitectura jurídica para colocar a Venezuela en la vanguardia en derechos humanos. Yo le consulto, presidente, a un inciso si hablo de esta ley nada más o un esbozo general. Un esbozo general. Dentro de estas ocho leyes tenemos aspectos fundamentales que nos llenarán toda la vida de orgullo como parlamentario porque son ansias y añoranzas de un pueblo que ha vivido penurias por falta de instrumentos jurídicos que sean en consonancia con esta constitución garantistas. Es así como se presenta hoy una reforma parcial del Código Orgánico Procesal Penal para reducir lapsos para garantizar que se efectúen las audiencias esa letanía como una suerte de viacrucis que vive nuestro pueblo que está en un proceso penal por la falta de la presencia de la víctima y se suspendía las audiencias se suspendían y la ley establecía 20 días ahora no se reduce a 5 días y a la tercera audiencia hay que hacerlas. Es un logro una conquista es una conquista que solo lo saben los que tienen privados de libertad pero además dentro de esta reforma del Código Orgánico Procesal Penal el Ministerio Público en algún momento se legisló para darle facultades de árbitro del proceso y no el garante de los derechos humanos de la legalidad a la constitucionalidad y resulta que el fiscal del Ministerio Público no estaba de acuerdo con la decisión del juez y entonces apelaba con efectos suspensivos es decir que la libertad quedaba suspendida en esta reforma que va a sancionar este Parlamento y el día de hoy queda excluido para siempre esa acción. Además de ello en el artículo 126A se incorpora la formalización del acto de imputación sobre las premisas de que verdaderamente hay culpabilidad porque la Constitución establece que todos se presumen inocentes y se le quita a los operadores del sistema de justicia la discrecionalidad de tipificar los delitos que les dé la gana tendrán que demostrarlo pero eso no queda allí en esta misma reforma para garantizar la presencia de las víctimas el Ministerio del Poder Popular para asuntos penitenciarios en todos los circuitos judiciales penales del país va a tener una oficina de manera tal de que no hay excusa de que no reciben las notificaciones la oficina recibe la notificación para las presentaciones pero también para las libertades porque el camarada Diosdado Cabello en sus angustias que son las angustias de este pueblo explicaba que muchas veces privados de libertad no se presenta en la audiencia porque no llegó porque el alguacil no pudo llevar la citación ahora tienen una oficina allí y en los órganos aprensores que son las policías tanto nacional estadal y municipal y allí también se incluye la policía de investigación científica y por eso se presenta una reforma a la ley al estatuto de la función policial y a la ley de la policía científica y esa reforma es puntual para incluir en todas las sedes delegaciones subdelegaciones comando de policía la oficina de la comisionaduría de derechos humanos que es un órgano de control ante la vulneración de derechos fundamentales de la víctima pero esta oficina no depende de la institución sino del ministerio al cual están adscritos es decir que dependen del ministerio interior de justicia y las víctimas tendrán en su dependencia donde ir y se extiende para recibir denuncias y avanzar la investigación la facultad no solo a la parte acusadora o a la defensa privada sino también a los familiares y al poder popular que puede ir allí y con la ley de transparencia se cumple taxativamente lo que establece el artículo 51 de la constitución el cual reza que todos los ciudadanos pueden solicitar información de cualquier institución pública y de obtener oportuna y adecuada repuesta estaba desarrollado el principio en la constitución pero no existía ley alguna que lo implementaran y la reforma al código de justicia penal militar bueno una vieja solicitud que ha existido pero además establece la constitución que la república suscribe los convenios internacionales y los estamos haciendo ley porque esta constitución garantista de 1999 establece en el debido proceso que nadie puede ser juzgado sino por sus jueces naturales entonces existía en el ordenamiento jurídico vigente una contradicción civiles cometiendo que cometían delito juzgado en la jurisdicción militar a partir de que sea sancionada esta reforma nunca más un ciudadano civil será juzgado en la jurisdicción militar y al ser publicada en gaceta oficial los que tengan juicios en ciernes tendrá la justicia militar que prepararlo y mandarlo a los tribunales ordinarios para que continúe el proceso esta es una sesión presidente maratónica es una sesión de verdad larga pero este es nuestro trabajo para eso fuimos electos estamos haciendo lo que le pedimos al pueblo que nos autorizara a través del voto hacer legislar y en función de supremos intereses del pueblo venezolano se pone venezuela con esto no solo desde el punto de vista principista en la constitución sino desde el punto de vista operativo desarrollada en sus principios en las leyes a la vanguardia en garantías y derechos humanos es todo señor presidente colegas parlamentarios gracias diputado ciudadana secretaria sírvase dar lectura al proyecto de ley orgánica de reforma del código orgánico procesal penal artículo por artículo título de la ley ley orgánica de reforma del código orgánico procesal penal es todo señor presidente en consideración se considera aprobado siguiente señora secretaria primero se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe contenido en el artículo uno del proyecto de ley asignado para el artículo treinta del código orgánico objeto de reforma quedando redactado de la siguiente manera epígrafe trámite de las excepciones durante la fase preparatoria es todo señor presidente en consideración aprobado siguiente segundo se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo uno del proyecto de ley de reforma quedando redactado de la siguiente forma esto es todo sea no presidente en consideración aprobado artículo uno se modifica el artículo treinta quedando redactado en los siguientes términos esto es o sea no presidente en consideración aprobado epígrafe trámite de las excepciones durante la fase preparatoria esto señor presidente en consideración queda aprobado siguiente artículo treinta las excepciones interpuestas durante la fase preparatoria se tramitarán en forma de incidencia sin interrumpir la investigación y serán propuestas por escrito debidamente fundado ante el juez o jueza de control ofreciendo las pruebas que justifican los hechos en que se basan y acompañando la documentación correspondiente con expresa indicación de los datos de identificación y dirección de ubicación de las otras partes ya va ya va secretaria no se me atrase pero tampoco se me adelante poco a poco vamos adelante planteada la excepción el juez o jueza notificará a las otras partes para que dentro de los cinco días siguientes a su notificación contesten y ofrezcan pruebas la víctima será considerada parte a los efectos de la incidencia aun cuando no se haya querellado o se discuta su admisión como querellante si la excepción es de mero derecho el juez o la jueza sin más trámite dictará resolución motivada dentro de los tres días siguientes al vencimiento del plazo de cinco días de igual forma procederá en caso de no haberse ofrecido pruebas en caso de haberse promovido pruebas el juez o jueza si la cuestión no es de mero derecho convocará a todas las partes sin necesidad de notificación previa a una audiencia oral que se celebrará dentro de los ocho días siguientes a la publicación del auto respectivo en esta audiencia cada una de las partes expondrá oralmente sus alegatos y presentará sus pruebas al término de la audiencia el juez o jueza resolverá la excepción de manera razonada la resolución que se dicte es apelable por las partes dentro de los cinco días siguientes a la celebración de la audiencia el rechazo de las excepciones impedirá que sean planteadas nuevamente durante la fase intermedia por los mismos motivos es todo de este punto ciudadano presidente en consideración de las honorarias diputadas honorarios diputados no habiendo observaciones sobre este punto se considera aprobado siguiente tercero se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe contenido en el artículo 2 del proyecto de ley asignado para el artículo 69 del código orgánico objeto de reforma quedando redactado de la forma siguiente es todo el punto ciudadano presidente en consideración aprobado epígrafe tribunales de primera instancia en funciones de ejecución es todo ciudadano presidente epígrafe en consideración aprobado siguiente cuarto se sugiere aprobar sin modificación del contenido el contenido del artículo 2 del proyecto de ley de reforma quedando redactado de la forma siguiente es todo de este punto ciudadano presidente en consideración aprobado artículo 2 se modifica el artículo 69 quedando la redacción en los términos siguientes es todo ciudadano presidente en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados queda aprobado epígrafe tribunales de primera instancia en funciones de ejecución esto ciudadano presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 69 corresponde al tribunal de ejecución ejecutar o hacer ejecutar las penas y medidas de seguridad así como garantizar los derechos de los privados de libertad en los establecimientos penitenciarios asignándose por lo menos un juez o una jueza por cada centro penitenciario para cumplir tales fines conforme a lo dispuesto en este código y la ley es todo el artículo señor presidente en consideración al artículo no habiendo observaciones se considera aprobado siguiente quinto se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe contenido en el artículo 3 del proyecto de ley asignado para el artículo 120 de código orgánico o redactado de la forma siguiente es todo el artículo quinto señor presidente en consideración el artículo quinto aprobado epígrafe derechos de la víctima esto señor presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente sexto se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 3 del proyecto de ley de reforma quedando redactado de la forma siguiente esto del sexto señor presidente en consideración al artículo sexto no habiendo observaciones se considera aprobado siguiente artículo 3 se modifica el artículo 122 quedando la redacción en los términos siguientes esto del artículo señor presidente en consideración aprobado siguiente epígrafe derechos de la víctima esto señor presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 122 quien de acuerdo con las disposiciones de este código sea considerado víctima aunque no se haya constituido como creyente podrá ejercer en el proceso penal los siguientes derechos uno presentar querella e intervenir en el proceso conforme a lo establecido en este código dos solicitar las diligencias de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos el fiscal deberá pronunciarse sobre dicha solicitud en el lapso de tres días en caso de falta de pronunciamiento del fiscal dentro de este lapso o en caso de negativa la víctima podrá acudir ante el tribunal competente para que se pronuncie sobre la pertinencia y necesidad de las diligencias solicitadas y les acuerde de ser procedentes tercero ser informada de los avances y resultados de proceso cuando lo solicite y tener acceso al expediente aún cuando no se haya creyado cuarto delegar de manera expresa a su representación un abogado de confianza mediante poder especial en el ministerio público o en asociaciones fundaciones y otros entes de asistencia jurídica y ser representada por estos en todos los actos procesales incluyendo el juicio conforme a lo establecido en este código quinto solicitar medidas de protección frente a probables atentados en contra suya o de su familia sexto adherirse a la acusación de él o de la fiscal o formular una acusación particular propia contra el imputado o imputada en los delitos de acción pública o una acusación privada en los dependientes de instancias de parte séptimo ejercer las acciones civiles con el objeto de reclamar la responsabilidad civil proveniente del hecho punible octavo ser notificada de la resolución de él o la fiscal que ordene el archivo de los recaudos noveno impugnar el sobreseguimiento de la sentencia absolutoria décimo requerir el cambio de representante fiscal en los casos en los cuales el fiscal no presente el acto conclusivo en el tiempo de ley onceavo en los casos de víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos que se encuentren fuera del territorio nacional podrán interponer la denuncia rendir entrevista ante el ministerio público o testimonio ante el juez desde las representaciones diplomáticas de la república haciendo uso de tecnología de la información y comunicación es todo este punto señor presidente en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados alguna observación no habiendo observaciones se considera aprobado siguiente punto secretaria séptimo se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe contenido en el artículo cuarto del proyecto de ley asignado para el artículo 124 del código orgánico objeto de reforma quedando redactado de la forma siguiente es todo del séptimo señor presidente en consideración aprobado epígrafe asistencia especial en derechos humanos es todo señor presidente en consideración el epígrafe se considera aprobado siguiente secretaria octavo se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo cuarto del proyecto de ley de reforma quedando redactado de la forma siguiente es todo señor presidente en consideración aprobado siguiente artículo cuarto se modifica el artículo 124 quedando la redacción en los términos siguientes es todo señor presidente en consideración aprobado siguiente epígrafe asistencia especial en derechos humanos es todo señor presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 124 la persona ofendida directamente por presuntas violaciones de derechos humanos podrá delegar atentamente en cualquier fase del proceso es todo señor presidente en consideración el artículo 126 queda aprobado siguiente décimo primero se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe contenido en el artículo 6 del proyecto de ley asignado para el artículo 126 a del código orgánico objeto de reforma quedando redactado de la forma siguiente es todo señor presidente en consideración el artículo décimo primero aprobado siguiente epígrafe acto de imputación es todo señor presidente en consideración 6 se agrega un nuevo artículo después del artículo 126 quedando la redacción en los términos siguientes es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente epígrafe acto de imputación en consideración el epígrafe queda aprobado siguiente artículo 126 a el acto de imputación formal es una facultad exclusiva del ministerio público en los delitos de acción pública se llevará a cabo ante el fiscal del ministerio público una vez que exista la probabilidad objetiva de responsabilidad en el fundamento de la imputación con las excepciones previstas en la constitución y este código para la declaración del acto del ministerio público deberá citar al imputado por escrito indicando fecha hora lugar y condición con la cual deberá comparecer y el emplazamiento a que acuda ante el tribunal en funciones de control de la jurisdicción correspondiente a los fines de la designación y juramentación del abogado o abogada defensor o defensora que lo asistirá en el acto de imputación o en su defecto para que le sea designado un defensor público este acto se desarrollará con las formalidades de la declaración del imputado en fase preparatoria esto señor presidente en consideración aprobado siguiente décimo tercero se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe contenido en el artículo 7 del proyecto de ley asignado para el artículo 175 del código orgánico objeto de reforma quedando redactado de la forma siguiente esto o sea no presidente en consideración aprobado siguiente epígrafe nulidades absolutas esto o sea no presidente en consideración aprobado décimo cuarto perdón décimo cuarto se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 7 del proyecto de ley de reforma quedando redactado de la forma siguiente esto o sea no presidente en consideración aprobado siguiente artículo 7 se modifica el artículo 175 quedando la redacción en los términos siguientes esto o sea no presidente en consideración aprobado siguiente epígrafe nulidades absolutas esto o sea no presidente en consideración aprobado siguiente artículo 175 serán consideradas nulidades absolutas aquellas concernientes a la intervención asistencia y representación del imputado o imputada en los casos y forma que este código establezca o las que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstos en este código la constitución de la república las leyes y los tratados convenios o acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la república bolivariana de venezuela en los casos de detenciones que se realicen en controversia a lo dispuesto en este código la constitución de la república las leyes y los tratados convenios o acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la república bolivariana de venezuela serán consideradas nulidades absolutas y, en consecuencia, el juez o jueza deberán ordenar la libertad sin restricción y la remisión inmediata al Ministerio Público a los fines del inicio de la correspondiente investigación por la detención anulada. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Décimo quinto, se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe contenido en el artículo 8 del proyecto de ley asignado para el artículo 230 del Código Orgánico Objeto de Reforma, quedando redactado de la forma siguiente. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, queda aprobado. Siguiente. Epígrafe, proporcionalidad. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe, queda aprobado. Siguiente. Décimo sexto, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 8 del proyecto de ley de reforma, quedando redactado de la forma siguiente. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, queda aprobado. Siguiente. Artículo 8, se modifica el artículo 230, quedando la redacción en los términos siguientes. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, proporcionalidad. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 230. No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito ni exceder el plazo de dos años, excepcionalmente, y cuando existan causas graves que así lo justifique para el mantenimiento de las medidas de coerción personal que se encuentren próximas a su vencimiento, el juez o jueza podrá prorrogar este lapso hasta por un año y por una sola vez, siempre que no exceda la pena mínima prevista para el delito imputado, y cuando fueran varios los delitos imputados, se tomará en cuenta la pena mínima prevista para el delito más grave. Igual prórroga se debe acordar cuando dicho vencimiento se deba a dilaciones indebidas atribuibles al imputado o imputada, acusado o acusada, o a sus defensores o defensoras. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, queda aprobado. Siguiente. Décimo séptimo. Perdón, décimo séptimo. Se sugiere aprobar sin modificaciones el epígrafe contenido en el artículo 9 del proyecto de ley asignado para el artículo 237 del Código Orgánico Objeto de Reforma, quedando redactado de la forma siguiente. Esto es opción, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Peligro de fuga. Esto es opción, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Décimo octavo. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 9 del proyecto de ley de reforma, quedando redactado de la forma siguiente. Esto es opción, presidente. Siguiente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 9. Se modifica el artículo 237, quedando la redacción en los términos siguientes. Esto funcionó, presidente. En consideración. Queda aprobado. Siguiente. Epígrafe peligro de fuga. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 237. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta especialmente las siguientes circunstancias. Uno. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Dos. La pena que podría llegarse a imponer en el caso. Tres. La magnitud del daño causado. Cuatro. El comportamiento del imputado o imputada durante el proceso o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. Quinto. La conducta predilectual del imputado o imputada. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Parágrafo primero. La falsedad, la falta de información o de actualización del domicilio del imputado o imputada constituirán presunta presunción de fuga y motivarán la revocatoria de oficio o petición de parte de la medida cautelar sustitutiva que hubiere sido dictada al imputado o imputada. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Décimo noveno. Se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe contenido en el artículo 10 del proyecto de ley asignado para el artículo 267 del Código Orgánico Objeto de Reforma, quedando redactado de la forma siguiente. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Epígrafe. Facultades. Es todo, señor presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Vigésimo. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 10 del proyecto de ley de reforma, quedando redactado de la forma siguiente. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 10. Se modifica el artículo 267, quedando la redacción en los términos siguientes. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Epígrafe. Facultades. Es todo, señor presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 267. Cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un hecho punible puede denunciarlo ante un o una fiscal del Ministerio Público o un órgano de policía de investigaciones penales. Las víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos que se encuentren fuera del territorio de la República podrán presentarse ante una oficina de representación diplomática a los fines de formular su denuncia ante el Ministerio Público, haciendo uso de tecnologías de la información y comunicación. Esto, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Vigésimo primero. Se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe contenido en el artículo 11 del proyecto de ley asignado para el artículo 295 del Código Orgánico Objeto de Reforma quedando redactado de la forma siguiente. Esto, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Duración de la investigación. Esto, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Vigésimo segundo. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 11 del proyecto de ley de reforma quedando redactado de la forma siguiente. Esto, ciudadano presidente. En consideración. Queda aprobado. Siguiente. Artículo 11. Se modifica el artículo 295 quedando la redacción en los términos siguientes. Esto, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Epígrafe. Duración de la investigación. Esto, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 295. El ministerio público procurará dar término a la fase preparatoria con la diligencia que el caso requiera en un lapso de seis meses contados a partir de la individualización del imputado o imputada o el acto de imputación. Vencido este lapso, el imputado o la víctima podrán requerir el juez o jueza de control la fijación de un plazo prudencial de 30 días para la conclusión de la investigación. En las causas que se refieren a la investigación de delitos de homicidio intencional, violación, delitos que atentan contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, secuestro, corrupción, delitos que causen daño al patrimonio público y a la administración pública, tráfico de drogas, legitimación de capitales contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra, el plazo prudencial al que se refiere la primera parte del presente artículo, este lapso podrá ser hasta de seis meses. Esto del artículo, señor presidente. En consideración, no habiendo observaciones, se considera aprobado. Siguiente. Vigésimo tercero, se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe contenido en el artículo 12 del proyecto de ley asignado para el artículo 309 del Código Objeto de Reforma, quedando redactado de la forma siguiente. Esto, ciudadano, presidente. En consideración, aprobado. Epígrafe, audiencia preliminar. Esto, ciudadano, presidente. En consideración, el epígrafe queda aprobado. Siguiente. Vigésimo cuarto, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 12 del proyecto de ley de reforma, quedando redactado de la forma siguiente. Esto, ciudadano, presidente. En consideración, aprobado. Artículo 12, se modifica el artículo 309, quedando la redacción en los términos siguientes. Esto, ciudadano, presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Epígrafe, audiencia preliminar. Esto, ciudadano, presidente. En consideración, el epígrafe, aprobado. Siguiente. Artículo 309. Presentada la acusación, el juez o jueza convocarán a las partes a una audiencia oral que deberá realizarse dentro de un plazo no menor de 15 días ni mayor de 20. En caso que hubiere que diferir la audiencia, esta deberá ser fijada nuevamente en un plazo que no podrá exceder de cinco días, entendiendo que las partes ya se encuentran a derecho. La víctima podrá, dentro del plazo de cinco días contados desde la notificación de la convocatoria, adherirse a la acusación de la o el fiscal o presentar una acusación particular propia cumpliendo con los requisitos del artículo anterior. La admisión de la acusación particular propia de la víctima al término de la audiencia preliminar le conferirá la cualidad de parte querellante en caso de no ostentarla con anterioridad por no haberse querellado previamente durante la fase preparatoria. De haberlo hecho, no podrá interponer acusación particular propia si la querella hubiera sido declarada desistida. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Vigésimo quinto. Se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe contenido en el artículo 13 del proyecto de ley asignado para el artículo 318 del Código Orgánico Objeto de Reforma quedando redactado de la forma siguiente. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Epígrafe, concentración y continuidad. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Vigésimo sexto. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 13 del proyecto de ley de reforma quedando redactado de la forma siguiente. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 13. Se modifica el artículo 318 quedando la redacción en los términos siguientes. En consideración. Aprobado. Epígrafe, concentración y continuidad. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 318. El tribunal realizará el debate sin interrupciones en el menor número de días consecutivos que fueran necesarios. Hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días computados continuamente solo en los casos siguientes. Uno. Para resolver una cuestión incidental o practicar algún acto fuera de la sala de audiencia siempre que no sea posible resolverla o practicarlo en el intervalo de... Dos. Cuando no comparezcan testigos, expertos o expertas o intérpretes cuya intervención sea indispensable, salvo que pueda continuarse con la recepción de otras pruebas hasta que el ausente sea conducido por la fuerza pública. Tres. Segundo, si el ministerio público lo requiere para ampliar la acusación o el defensor o defensora lo soliciten en razón de la ampliación de la acusación siempre que, por las características del caso, no se pueda continuar inmediatamente. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Vigésimo, séptimo. Se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe contenido en el artículo 14 del proyecto de ley asignado para el artículo 320 del Código Orgánico Objeto de Reforma quedando redactado de la forma siguiente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Interrupción. Esto, ciudadano presidente. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Vigésimo, octavo. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 14 del proyecto de ley de reforma quedando redactado de la forma siguiente. Esto, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 14. Se modifica el artículo 320 quedando la redacción en los términos siguientes. Esto, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Interrupción. Esto, ciudadano presidente. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 320. Si el debate no se reanuda más tardar al undécimo día después de la suspensión, se considerará interrumpido y deberá ser realizado de nuevo desde su inicio. Esto, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. El artículo 15 del proyecto de ley asignado para el artículo 325 del Código Orgánico Objeto de Reforma quedando redactado de la forma siguiente. Esto, ciudadano presidente. En consideración. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe fijación del debate. Esto, ciudadano presidente. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Trigésimo. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 15 del proyecto de ley de reforma quedando redactado de la forma siguiente. Esto, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 15. Se modifica el artículo 325 quedando la redacción en los términos siguientes. Esto, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Epígrafe fijación del debate. Esto, ciudadano presidente. En consideración al epígrafe. Aprobado. Artículo 325. El juez o jueza señalará la fecha para la celebración de la audiencia de juicio, que deberá tener lugar no antes de cinco días ni después de diez días hábiles, ordenándose la citación de todos que deban concurrir. La información sobre los órganos de prueba que deban concurrir al debate deberá constar en la causa. Las partes deberán coadyuvar en presentar los órganos de prueba. Esto, ciudadano presidente. En consideración. Queda aprobado. Siguiente. Trigésimo primero, se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe contenido en el artículo 16 del proyecto de ley asignado para el artículo 430 del Código Orgánico Objeto de Reforma quedando redactado de la forma siguiente. Esto, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Efecto suspensivo. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Trigésimo segundo, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 16 del proyecto de ley de reforma quedando redactado de la forma siguiente. Esto, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 16. Se modifica el artículo 430 quedando la redacción en los términos siguientes. Estudio, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Epígrafe. Efectos suspensivos. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 430. La interposición de un recurso suspenderá la ejecución de la decisión salvo que expresamente se disponga lo contrario. Parágrafo único. Excepción. Cuando se trate de una decisión que otorgue la libertad de imputado. Al imputado. Al imputado. O, perdón. Al imputado, la interposición de recursos de apelación no suspenderá la ejecución de la decisión excepto cuando se adopte en la audiencia preliminar y tratare de delitos de homicidio intencional, violación, delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, secuestro, delitos de corrupción, delitos que causen grave daño al patrimonio público y la administración pública, tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y la seguridad de la nación y crímenes de guerra. Y el Ministerio Público apele en la audiencia de forma oral y se oirá a la defensa. La fundamentación y contestación del recurso de apelación se hará en plazos establecidos para la apelación de autos o sentencias según sea el caso. Es todo, ciudadano presidente. Adelante, diputado Pedro Carreño. Gracias, presidente. En el código vigente, el artículo 374, el último párrafo, establece lo siguiente, que es la excepción, ¿no? En este caso, la Corte de Apelaciones considerará los alegatos de las partes y resolverá dentro de las 48 horas siguientes contadas a partir de recibidas las actuaciones. ¿Por qué debemos incluírselo a este artículo? ¿Por qué se apela con efecto suspensivo y si no se le coloca que cumpla con los laxos establecidos en el mismo código, puede pasar una persona con esa apelación hasta 5, 6, 7 años preso, cumple la condena y sigue preso? Lo primero... ¿La recomendación es incorporar ese párrafo? Tiene que incluir, incluir al final del artículo, si la respuesta al recurso de apelación no se produce dentro de los lapsos, decae la medida de privación. Al incluir eso, tiene que el administrador de justicia, o perdón, quien apeló, que es el ministerio público, tiene las 48 horas que establece la ley. Y que considero, presidente, lo siguiente, lo que sobra no abunda, porque hay un vicio en la administración de justicia que se aplica el efecto suspensivo en todos los delitos y en toda la fase. Y aquí establece el título tercero del COP vigente, que eso es para el procedimiento abreviado. Y lo emplean en el procedimiento ordinario, lo emplean en el juicio, no está de más que le coloquemos que se aplicará únicamente en el procedimiento abreviado. Así estaríamos garantizando una transparente aplicación del sistema de justicia, no tienen discrecionalidad los operadores y se garantiza los derechos humanos de las víctimas. Ganarían todos, incluyendo esa redacción, presidente. Voy a estar de acuerdo con el diputado Pedro Carreño, en consecuencia lo vamos a votar de esa manera. En consideración, el artículo 430, titulado efecto suspensivo, con el agregado hecho por el diputado Carreño. ¿Hay alguna observación? Queda aprobado. Siguiente. Trigésimo tercero. Se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe contenido en el artículo 17 del proyecto de ley asignado para el artículo 473 del Código Orgánico Objeto de Reforma, quedando redactado de la forma siguiente. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, queda aprobado. Siguiente. Epígrafe, lugar diferente. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Trigésimo cuarto. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 17 del proyecto de ley asignado para el artículo 17 del Código Orgánico Objeto de Reforma, quedando redactado de la forma siguiente. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Artículo 17. Se modifica el artículo 473, quedando la redacción en los términos siguientes. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Epígrafe, lugar diferente. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Artículo 473. Si el penado o penada debe cumplir la sanción en un lugar diferente al de la localidad donde se dictó la sentencia, el ministerio con competencia penitenciaria deberá notificar al juez a los fines que éste remita el expediente al juez o jueza de ejecución con competencia en el sitio de incumplimiento. El ministerio, con competencia penitenciaria, no podrá ordenar el traslado del penado o penada a otro sitio de reclusión sin la autorización del tribunal de ejecución correspondiente, salvo las excepciones contempladas en la ley. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Tríesimo quinto. Se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe contenido en el artículo 18 del proyecto de ley asignado para el artículo 516 del Código Orgánico Objeto de Reforma, quedando redactado de la forma siguiente. Esto, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Epígrafe, competencias para el servicio penitenciario. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Tríesimo sexto. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 18 del proyecto de ley de reforma, quedando redactado de la forma siguiente. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Artículo 18. Se modifica el artículo 516, quedando la redacción en los términos siguientes. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Epígrafe, competencias para el servicio penitenciario. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 516. Son competencias del Ministerio para el servicio penitenciario las siguientes. 2. Regular la organización y funcionamiento del sistema penitenciario de conformidad con las normas, principios y valores establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los tratados y convenios internacionales sobre la materia, suscritos y ratificados por la República. El Ministerio con competencia en servicio penitenciario debe contar en cada circuito judicial penal y en sus extensiones con una oficina de enlace para la recepción y tramitación de los ingresos y egresos, egresos y traslados de los privados y privadas de libertad. Los centros penitenciarios deben destinar el espacio adecuado para que los jueces o jueces de discusión de garantizar los derechos humanos de los privados y las privadas de libertad. Es todo del artículo, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Trigésimo séptimo. Se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe contenido en el artículo 19 del proyecto de ley asignado para el artículo 517 del Código Orgánico Objeto de Reforma quedando redactado de la forma siguiente. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Epígrafe especialidad de la jurisdicción penal militar. En consideración, el epígrafe, aprobado. Trigésimo octavo. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 19 del proyecto de ley de reforma quedando redactado de la forma siguiente. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, el epígrafe. Perdón. En consideración, el artículo 38. Aprobado. Siguiente. Artículo 19. Se modifica el artículo 517 quedando la redacción en los términos siguientes. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Epígrafe especialidad de la jurisdicción penal militar. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Artículo 517. La jurisdicción penal militar se regirá por las normas establecidas en su legislación especial y las disposiciones de este código. En cuanto sean aplicables. Ningún civil podrá ser juzgado por los tribunales de la jurisdicción penal militar. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Queda aprobado. Siguiente. Artículo 39. Se sugiere aprobar con modificación el contenido de los artículos 20 y 21 del proyecto de ley, los cuales pasan a ser disposiciones finales, primera y segunda, quedando redactadas de la forma siguiente. Esto es o sea no, presidente. En consideración, aprobado. Secretario, voy a hacer una sugerencia. Después, a menos que violente el desenvolvimiento parlamentario. Por ejemplo, después del 39, de la forma siguiente, continúe con las disposiciones, porque no podemos aprobar lo que nos está enunciando. Es decir, no hay que aprobar, mi propuesta, lo leeríamos de la siguiente manera. Se sugiere aprobar con modificación el contenido de los artículos 20 y 21 del proyecto de ley, los cuales pasan a ser disposiciones finales, primera y segunda, quedando redactadas de la forma siguiente. Disposiciones finales, primera tal, y ahí es cuando aprobamos. ¿De acuerdo, secretaria? Un segundo. Continúa la discusión por segunda vez de este Código Procesal Penal, que es parte de la orden del día de hoy, en esta primera sesión ordinaria, del segundo periodo legislativo correspondiente al año 2021. El orden del día ha sido aprobado por los diferentes parlamentarios y parlamentarias que se mantienen aquí en el hemiciclo de sesiones en cumplimiento de sus labores parlamentarias y que estarán abordando diferentes proyectos de ley que han sido presentados a la plenaria legislativa. En este momento se está realizando la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Recordemos que... Disculpe, diputadas, diputadas. Adelante, secretaria. Trigésimo noveno. Repita, por favor. Trigésimo noveno. Se sugiere aprobar con modificaciones el contenido de los artículos 20 y 21 del proyecto de ley, los cuales pasan a ser disposiciones finales, primera y segunda. Disposiciones finales, primera. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, segunda. Imprímase esta ley con las reformas aprobadas en un texto único. Aplíquese el lenguaje de género en los artículos que corresponda, agrégese epígrafe a los artículos que no lo tengan y corríjase la numeración de artículos y capítulos donde corresponda con los datos de sanción y promulgación de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la ley de publicaciones oficiales. Es todo, señor presidente. En consideración. Se considera aprobado. Siguiente. Es todo de la ley, señor presidente. Las honorables diputadas y diputadas que estén de acuerdo en la sección en segunda discusión de esta histórica reforma implicada en el proyecto de ley orgánica de reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Por favor, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Se declara sancionada la ley orgánica de reforma del Código Orgánico Procesal Penal y se remite de inmediato al Ejecutivo Nacional para que se cumpla con los fines de su promulgación. Felicitaciones, diputadas. Felicitaciones, diputados. En nombre de todas las venezolanas y de todas las venezolanos por esta reforma que implica el incremento de los derechos del ciudadano común, de la ciudadana. La adjudicación de herramientas suficientes o en todo caso de herramientas útiles para prevenir cualquier abuso de autoridad o cualquier dilación en el debido proceso. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número dos del orden del día. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano Eldan Rafael Domínguez Forti, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Guinea-Bissau. Es todo el punto. Dentro del Palacio Federal Legislativo, en este momento va a dar inicio la discusión del segundo punto en esta agenda del día de hoy, y es la consideración del informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza el nombramiento del ciudadano Eldan Rafael Domínguez Forti como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Guinea-Bissau. Desde la juramentación y activación de esta nueva... Me dejaré en el derecho de palabra a la diputada Vanessa Montero López. La nueva Asamblea Nacional... Micrófono para la diputada, por favor. Gracias. Bueno, después de esta victoria parlamentaria y victoria popular a la cual nos sumamos con mucha alegría, quisiera saludar al presidente de la Asamblea Nacional, estimado Jorge Rodríguez, a nuestro segundo vicepresidente de la Asamblea, Didalco Bolívar, a nuestras compañeras secretarias y subsecretarias, y a nuestros compañeros y compañeras colegas parlamentarios. Desde la Comisión de Política Exterior aprobamos con unanimidad la designación del compañero Eldan Rafael Domínguez Forti como embajador ante la República de Guinea-Bissau. Es importantísimo y tengo el honor de poder decir que, bueno, este compañero es y cuenta con una extraordinaria carrera diplomática y política en defensa de los procesos de emancipación de los pueblos del mundo. En su perfil académico podemos resaltar que es egresado de la Academia Militar de Venezuela, magíster en Artes y Ciencias Militares, participante del 4 de febrero de 1992, tiene estudios de seguridad y defensa de la Nación, además acompañó en la construcción de la estrategia geopolítica al comandante Chávez en más de 24 países del mundo. Hoy nos honra reconocer esta gran trayectoria diplomática y política del compañero, donde, bueno, ha tenido méritos en diversos lugares con decoraciones importantísimas, como por ejemplo, orden del generalísimo Francisco de Miranda en su primera clase, medalla del mérito general de brigada Daniel Florencio Liari, con decoración al mérito estrella de Carabobo, orden de mérito nacional de la República de Francia, medalla de fraternidad combativa de la República de Cuba. Así podemos encontrar en su perfil político y diplomático un valor en el futuro. Un compañero dedicado a la defensa irrestricta de todo el país. Hoy podemos seguir diciendo que en este Parlamento seguimos escribiendo historia al elevar a compañeros con altos niveles académicos, con altos niveles morales, para poder representar a nuestro país y poner en alto el nombre de Venezuela, con nuestra diplomacia de paz, con compromisos con la soberanía y el respeto a las normas internacionales y diplomáticas. Además, es importante reconocer y mencionar en este Parlamento que fue gracias a un hombre, a un gigante, que en el 2006 iniciamos las relaciones con Guinea-Bissau. Ese comandante, ese gigante fue Hugo Chávez, quien visibilizó a los pueblos de África, quien con su humanismo y con su visión pudo incorporar en el marco de la diplomacia de los pueblos bolivarianos, a todos estos pueblos que antes eran invisibilizados y gracias a ese gigante, hoy están y se siguen consolidando con la diplomacia venezolana. Es por ello, Presidente, que solicitamos a este Parlamento aprobar por unanimidad al compañero la designación como embajador extraordinario y plenipotensario de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Guinea-Bissau al ciudadano Eldan Rafael Domínguez Forti. Y al país le digo, cuenten con la firmeza de un gran hombre que seguirá poniendo el nombre de Venezuela muy en alto. Que viva la diplomacia de paz y que viva la soberanía de los pueblos del mundo. Muchas gracias, Presidente. No habiendo nadie más anotado en el derecho de palabra, se va a cerrar el debate. Se cierra. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el nombramiento del ciudadano Eldan Rafael Domínguez Forti, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Guinea-Bissau, por favor, sirvense manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado, por favor, se declara aprobada la autorización solicitada, por favor, remitirla al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y al Ministerio del Poder Popular para el despacho de la Presidencia a los efectos de la publicación en la Gaceta Oficial. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número tres del orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma del Código Orgánico Penitenciario. Adelante, secretaria. Sí, va a ser lectura al proyecto de ley orgánica de reforma del Código Orgánico Penitenciario. Título de la ley. Ley de reforma del Código Orgánico Penitenciario. Es todo. En consideración. Aprobado el título. Epígrafe. Requisitos del egreso. Es todo. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Segundo. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo uno del proyecto de ley de reforma quedando redactado de la forma siguiente. Artículo uno. Se reforma el artículo treinta y siete quedando la redacción de la forma siguiente. Artículo treinta y siete. El egreso de las personas privadas de libertad estará precedido de un acto emanado de la autoridad competente que ordene la libertad personal del interno o interna en virtud de la extinción de la acción penal o de la pena o cualquier otra circunstancia prevista en la ley. En el caso de una decisión judicial se requiere el auto que acuerde. Uno. Medida cautelar sustitutiva de la privativa de libertad. Dos. Suspensión condicional del proceso. Suspensión de la ejecución de la pena. Trabajo fuera del establecimiento. Régimen abierto y libertad condicional. Tres. Otorgamiento de una medida humanitaria. Cuatro. Extradición del privado o privada de libertad. Cinco. Cumplimiento total de la pena que sustenta la privación de libertad. Seis. Sentencia absoluta. Siete. Sobreseguimiento de la causa. Ocho. Archivo fiscal del expediente. Esta documentación deberá insertarse de forma inmediata en el expediente del privado o privada de libertad que debe egresar del establecimiento. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, se considera aprobado. Siguiente punto. Tercero. Se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe contenido en el artículo 2 del proyecto de ley de reforma, asignado para el artículo 85 de la ley, quedando redactado de la forma siguiente. Epígrafe, cuerpo de seguridad y custodia. En consideración, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 2 del proyecto de ley de reforma, quedando redactado de la forma siguiente. Artículo 2. Se reforma el artículo 85, quedando la redacción de la forma siguiente. Artículo 85, se crea un cuerpo de seguridad y custodia de naturaleza civil, adscrito al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia penitenciaria, que tendrá a su cargo la vigilancia, custodia y seguridad interna de las personas privadas de libertad, familiares, visitantes y funcionarios públicos o funcionarias públicas durante su permanencia en los recintos del sistema penitenciario. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, se considera aprobado. Siguiente. Quinto. Se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe contenido en el artículo 3 del proyecto de ley de reforma, asignado para el artículo 87 de la ley, quedando redactado de la forma siguiente. Epígrafe, seguridad externa. En consideración el epígrafe, aprobado. Siguiente. Sexto. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 3 del proyecto de ley de reforma, quedando redactado de la forma siguiente. Artículo 3. Se reforma el artículo 87, quedando la redacción de la forma siguiente. Artículo 87. El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana es el encargado de la seguridad externa de los recintos penitenciarios y asumirá las siguientes obligaciones. 1. Vigilar y custodiar las áreas perimetrales del establecimiento penitenciario. 2. Evitar la fuga o evasión de las personas privadas de libertad. 3. Evitar el ingreso al establecimiento penitenciario de sustancias y objetos de tenencia prohibida o no autorizadas en las áreas que estén bajo su control. 4. Realizar la requisa de todas las personas y vehículos que ingresen y egresen del establecimiento penitenciario para evitar el tráfico de sustancias y objetos de tenencia prohibida o no autorizada. 5. Asistir en el control de las alteraciones masivas del orden dentro de los establecimientos, siguiendo las normas para el ingreso y uso de armas de fuego contenidas en este código. 6. A solicitud del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia penitenciaria. 6. Vigilar y custodiar los traslados transitorios e interestablecimientos penitenciarios ejecutados por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia penitenciaria. 7. Las demás que señalen las leyes y reglamentos. Es todo, ciudadano presidente. 7. En consideración, aprobado. 7. Séptimo, se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe contenido en el artículo 4 del proyecto de ley de reforma asignado para el artículo 122 de la ley, quedando redactado de la forma siguiente. Epígrafe, traslados a otros establecimientos penitenciarios. 8. En consideración, aprobado. 8. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 4 del proyecto de ley de reforma, quedando redactado de la forma siguiente. Artículo 4. Se reforma el artículo 122, quedando la redacción de la forma siguiente. Artículo 122. Las privadas y privados de libertad podrán ser trasladadas o trasladadas a otros establecimientos penitenciarios de reclusión, previa autorización del juez o jueza de ejecución correspondiente. También podrán ser trasladados por la autoridad penitenciaria para la participación en actividades deportivas, educativas o culturales, debiendo retornar una vez culminadas dichas actividades al centro de cumplimiento de pena. 4. Cuando el traslado sea por motivos de salud, deberá notificarse de manera inmediata al juez o jueza de ejecución, a los fines de que se adopten las decisiones jurisdiccionales que correspondan. 5. Excepcionalmente, cuando sea necesario proceder al traslado del privado o privada libertad, por razones de orden, seguridad, necesidad o urgencia, deberá notificarse de inmediato al juez o jueza de ejecución, a los fines de la remisión del expediente correspondiente al juez o jueza competente. 6. Las privadas y los privados de libertad, tanto a la salida como al ingreso, deberán ser requisados individualmente. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Noveno, se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe contenido en el artículo 5 del proyecto de ley de reforma, asignado para el artículo 125 de la ley, quedando redactado de la forma siguiente. Epígrafe. Autorización de los traslados interestablecimientos penitenciarios. En consideración, aprobado. Siguiente. Décimo. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 5 del proyecto de ley de reforma, quedando redactado de la forma siguiente. Artículo 5. Se reforma el artículo 125, quedando la redacción de la forma siguiente. Artículo 125. Los traslados serán autorizados por... Uno. En los casos de las imputadas y los imputados por el juez o jueza de la causa, salvo que exista una situación de fuerza mayor, de acuerdo a lo previsto, en el Código Orgánico Procesal Penal y este código. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Décimo primero. Se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe contenido en el artículo 6 del proyecto de ley de reforma, asignado para el artículo 138 de la ley, quedando redactado de la forma siguiente. Epígrafe. Competencia para sancionar. En consideración, aprobado. Siguiente. Décimo segundo. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 6 del proyecto de ley de reforma, quedando redactado de la forma siguiente. Artículo 6. Se reforma el artículo 138, quedando la redacción de la forma siguiente. Artículo 138. Las infracciones disciplinarias serán sancionadas por las autoridades penitenciarias de conformidad con lo previsto en este código, sin perjuicio del procedimiento penal al que hubiere lugar. Dichas decisiones pueden ser revisadas a solicitud del sancionado o sancionada por la jueza o el juez de ejecución con competencia en el centro penitenciario. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Décimo tercero. Se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe contenido en el artículo 7 del proyecto de ley de reforma, asignado para el artículo 154 de la ley, quedando redactado de la forma siguiente. Epígrafe, revisión judicial. En consideración. Aprobado. Siguiente. Décimo cuarto. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 7 del proyecto de ley de reforma, quedando redactado de la forma siguiente. Artículo 7. Se reforma el artículo 154, quedando la redacción de la forma siguiente. Artículo 154. El privado o privada de libertad podrá solicitar al juez o jueza de ejecución con competencia en el establecimiento penitenciario la revisión de la decisión adoptada por la Junta Disciplinaria dentro de las 48 horas siguientes a su notificación. El juez o jueza escuchará a las partes y adoptará su decisión en la misma audiencia. La solicitud de revisión suspende la ejecución de la decisión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Décimo quinto. Se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe contenido en el artículo 8 del proyecto de ley de reforma, asignado para el artículo 161 de la ley, quedando redactado de la forma siguiente. Epígrafe. Régimen de confianza tutelado. En consideración. Aprobado. Siguiente. Décimo sexto. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 8 del proyecto de ley de reforma, quedando redactado de la forma siguiente. Artículo 8. Se reforma el artículo 161, quedando la redacción de la forma siguiente. Artículo 161. El régimen de confianza tutelado consiste en la ubicación de la penada o el penado en un centro de producción o un área especial del régimen penitenciario, donde continuará el cumplimiento de la pena, el cual será acordado por la jueza o el juez de ejecución, mientras le sea otorgada alguna fórmula alternativa al cumplimiento de la pena. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Décimo séptimo. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 9 del proyecto de ley de reforma, quedando redactado de la forma siguiente. Artículo 9. Se reforman las disposiciones transitorias. Segunda. Quedando la redacción de la forma siguiente. Epígrafe, disposiciones transitorias. En consideración el epígrafe. Aprobado. Segunda. El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana asumirá el ejercicio de las funciones de custodia externa de los establecimientos penitenciarios, de conformidad con lo previsto en el artículo 87 de este código, en el plazo de dos años contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, queda aprobado. Siguiente. Décimo octavo. Se sugiere aprobar con modificación en el contenido de los artículos 10 y 11 del proyecto de ley, los cuales pasan a ser las disposiciones finales primera y segunda, quedando redactadas de la forma siguiente. Primera. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Segunda. Imprima esta ley con las reformas aprobadas y en un texto único. Aplíquese el lenguaje de género en los artículos que corresponda. Agreguen epígrafes a los artículos que lo tengan y corríjase la numeración de artículos y capítulos donde corresponda, con los datos de sanción y promulgación de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Publicaciones Oficiales. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Es todo de la ley, ciudadano presidente. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en segunda discusión el proyecto de ley de reforma del Código Orgánico Penitenciario, por favor sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada la reforma del Código Orgánico Penitenciario. En consecuencia, se declara sancionada la ley de reforma del Código Orgánico Penitenciario y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación y publicación en Gaceta Oficial. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 4 del orden del día, proyecto de acuerdo de salutación en homenaje a la delegación deportiva venezolana por su destacada participación en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Es todo, punto ciudadano presidente. Se encuentran a las puertas del hemiciclo de sesiones de esta nueva Asamblea Nacional de Venezuela Los atletas, Luis Felipe Rodríguez, medalla de plata en 400 metros. Oriana Terán, séptimo lugar en prueba de parapotencia en 45 kilogramos. Sol Rojas, atletismo adaptado. Tercero, tercera en segundas semifinales. Edu Arbarela, diploma paralímpico en lanzamiento de balas. La entrenadora de Kelly Fuenmayor, perdón, Kelly Fuenmayor, entrenadora de Sol Rojas. Y Juan Rujano, director general de alta competencia del Ministerio de la Juventud y el Deporte y jefe de la Ruta Paralímpica para Tokio 2021. Son nuestros invitados especiales y me voy a permitir una pausa para ir a saludarlos. Inicia el tercer punto en esta sesión ordinaria del día de hoy y corresponde a un proyecto de acuerdo de salutación en homenaje a la Delegación Deportiva Venezolana por su destacada participación en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. El presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, se dirige al lugar que se ha dispuesto donde están ya ubicados cada uno de los y las integrantes de la Delegación Venezolana ante los Juegos Olímpicos Paralímpicos Tokio 2021 y que han sido los invitados de honor en esta sesión ordinaria del día de hoy precisamente para presenciar este proyecto de acuerdo que busca homenajearlos, reconocerlos en las diferentes actividades, disciplinas deportivas en las que se destacaron por la participación de estos jóvenes venezolanos provenientes de diferentes regiones del país. La palabra a el diputado Carlos Melo. Buenas tardes. Señor estimado presidente, miembros del directorio, colegas parlamentarios en general y muy especialmente a los invitados especiales que tenemos hoy aquí, los atletas que participaron en Tokio en los Juegos Paralímpicos, en nombre de toda la alianza democrática, todo el sector de oposición que representa la oposición en este parlamento. Vemos con mucha alegría, aunque no lo he leído ni lo han leído el documento de acuerdo, que me hubiese gustado escucharlo previamente, pero eso no implica que no termine. Vemos con mucha alegría que esto suceda. Ya ser atleta con las dos piernas y las dos manos en buenas condiciones es difícil. Ya ser atleta con ojo o hablando o con ninguna limitación es muy difícil. Ser atleta con alguna discapacidad, con alguna limitación, ya sea la más elemental, es un serio problema. Para los que venimos del mundo del deporte, que es el área donde yo esencialmente desarrollé toda mi vida y mi padre también, como lo conoce, como lo sabe Mimón, vimos en otra época lo difícil que era para un atleta con discapacidad es participar, competir. Eso no existía en otra época. No me refiero a la cuarta o a la quinta, sino que era sumamente difícil esa participación. Mucho menos en el deporte donde yo me desarrollé, que era la gimnasia olímpica, donde fui entrenador de selecciones. Pero ahora uno de estos atletas que hacen un esfuerzo casi sobrehumano, un esfuerzo dificilísimo. Y toma un solo ejemplo, el caso del atleta Linda Pérez, que hizo un tiempo en 100 metros de 12.2. Eso es un tiempazo, inclusive, sin ninguna limitación. El récord suramericano creo que está en 10.9, casi 10, casi en 11. El récord suramericano. Este atleta con esa limitación hace 12.2. Y así al resto de los atletas que están aquí en el día de hoy. Por ello, para mí, para que me corresponda ser el que salude este acuerdo, que seguramente en algunas partes tocará el tema de las fallas de legislación que aún tenemos. Hay muchas fallas de legislación que tienen que ver con el desenvolvimiento en los estadios. No es una cosa de ahorita, sino de mucho tiempo. Las facilidades para el atleta accesar a las áreas deportivas, a las piscinas, al velódromo, etc. Estas faltas tienen que ser legisladas. Yo normalmente subo a la vila. Bueno, subo a la vila y camino. Y siempre me consigo a un atleta descapacitado en la zona de La Julia con su muleta. Y él tiene una sola pierna. Es un atleta descapacitado. Y cuando lo veo, me doy cuenta de fallas de regulación que hay en el mismo parque Guayrara Repano, como lo llaman ahora, para que los atletas con estas características puedan ir a la vila o puedan ir a otras instalaciones. Por ello, que seguramente lo estuve leyendo y está reseñado en uno de los acuerdos, la materia legislativa a la comisión que le competa debe de apurar el paso con eso para facilitar en el futuro que tengamos mucha más participación y acceso a la gente que tiene limitaciones. Hay que reconocer que el logro obtenido en Tokio es único. Es el mejor que se ha tenido en este momento, así como lo fue el caso de las Olimpíadas de Tokio. Y nosotros, los parlamentarios que estamos aquí, aplaudimos y reconocemos. Y vaya nuestro saludo a los atletas que hoy están aquí. Y estamos a la orden. Gracias. Gracias, diputado. Dejo en el derecho de palabra al diputado Arnaldo Sánchez Pérez. ¿Cómo? Adelante. Gracias. 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 Para la plenaria, lo que contiene las palabras de reconocimiento a cada uno de las y los atletas que se encuentran acá como invitados especiales. Buenas tardes, señor presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, vicepresidente, secretaria, subsecretaria, compañeros parlamentarios y parlamentarias. Yo quiero iniciar dándole un fuerte aplauso a nuestras heroínas y nuestros héroes paralímpicos. Duda de última generación que nos ha demostrado que no hay nada imposible. Que nos ha demostrado que en medio de las dificultades, que en medio de las adversidades, los venezolanos y las venezolanas nos sobreponemos y llevamos el tricolor venezolano a lo más alto del podio venezolano. Yo realmente estoy muy contento al escuchar de la voz de nuestros diputados de la oposición reconocer que ha sido en revolución donde se ha visibilizado el apoyo y la atención a nuestros atletas paralímpicos. Donde se ha visibilizado en revolución la atención a todas las personas que tienen alguna limitación física. Yo quisiera realmente iniciar diciendo que han sido estos atletas paralímpicos los que han transformado la visión del mundo. Lo que han transformado la visión del deporte a nivel mundial y quienes nos han enseñado que sin duda alguna no existirá ni sanciones ni bloqueo que permita o mejor dicho que no permitan que cada hombre y cada mujer que está allí pueda llevar el tricolor de Venezuela a todos los países del mundo. Y demostrarle a Venezuela que sin duda alguna somos el mejor país del mundo. Hablar de la historia del paralímpico es hablar incluso de todos esos hombres y mujeres de la segunda guerra mundial que después de haber quedado con diferentes limitaciones se organizaron para poder promover el movimiento paralímpico. Ha sido el deporte, compañeros, compañeras, venezolanos. Fue el deporte después de la guerra mundial que les permitió una segunda oportunidad a esos hombres y mujeres que quedaron afectados por la segunda guerra mundial. Y es hasta 1960 después de 64 años que se crearon los juegos convencionales que inician los juegos paralímpicos en el mundo. Pero no fue sino hasta 1984 que Venezuela por primera vez asiste con una delegación a participar en estos juegos paralímpicos y hasta 1992 es que se obtiene la primera medalla paralímpica de la historia en Venezuela. O mejor dicho para Venezuela y yo aquí quiero que le demos un aplauso a Yolmer Urdaneta que fue el primer atleta paralímpico en 1992 quien obtuvo la primera medalla para nuestra patria. Y allí resalto que desde 1992 después de haber obtenido esa medalla no es sino después del 99 con nuestra gloriosa constitución de la República Bolivariana de Venezuela donde se visibiliza a todas las personas que tengan alguna discapacidad. Y por supuesto se promueve la participación del deporte, de la actividad física a todos los hombres y mujeres de la patria que inicia ese proceso exponencial, ese crecimiento exponencial de los resultados competitivos. Vamos a CICNE 2000 y obtenemos medallas en los juegos paralímpicos. Vamos el 2004 a los juegos paralímpicos Atenas y obtenemos nuestra primera medalla de plata en los juegos paralímpicos. Pero además vamos el 2008 a Bellín y nuestra hermosa y grandiosa atleta paralímpica Naomi Suazo nos llena de gloria con la primera medalla de oro para Venezuela. No hay duda, no hay duda alguna que el crecimiento exponencial parte o tiene mejor dicho ese punto de partida en esta constitución bolivariana de la República. Pero además debo decir que posteriormente íbamos a Londres 2012 donde continuó ese proceso de cosecha de medallas y llegamos a los juegos paralímpicos Río 2016 donde fueron 6 medallas obtenidas por nuestra patria. Desde ese, desde esos juegos paralímpicos Río 2016 nos trazamos la gran meta de tener los mejores Juegos Paralímpicos en Tokio 2020. Fueron 5 años que estuvimos esperando para poder obtener estos resultados. El mundo se paralizó, todos los venezolanos y las venezolanas se paralizaron para ver el espectáculo que cada venezolano y cada venezolana iban a dar en estos Juegos Paralímpicos. Y por supuesto para apoyar a todos nuestros atletas paralímpicos que participaron. Y sin duda alguna fueron estos atletas paralímpicos quienes con 3 medallas de oro nos bañan de alegría, nos llenan de amor, nos llenan de disciplina y de constancia a todos los venezolanos. Con las 2 medallas de plata nos demuestran que 3 medallas de oro no eran suficientes y con las 2 medallas de bronce cierran y nos dicen que no hay nada imposible para ningún venezolano y para ninguna venezolana. Culmino, señor presidente, diciéndole a todos los atletas paralímpicos a los que nos acompañan en esta tarde y a todos los atletas que nos escuchan en toda Venezuela que son ejemplos de dignidad, que son ejemplos de constancia, que son el mayor ejemplo para nuestros niños y para nuestras niñas que están en nuestras escuelas. Son ustedes, atletas paralímpicos, quienes nos han demostrado que en medio de las adversidades, en medio de las dificultades, cada venezolano y cada venezolana se sobrepone. Pero sobre todo nos han demostrado que son hijos de Zamora, que son hijos de Sucre, que son hijos de Bolívar y que lucharán incansablemente por la gloria de la patria. Así es que, que vivan nuestros atletas paralímpicos. ¡Muchas gracias! Con los poderes públicos constituidos, dictados por este órgano soberano, considerando la participación histórica en los decimosextos Juegos Paralímpicos Tokio 2020, celebrado del 24 de agosto al 5 de septiembre del 2021, con 26 atletas clasificados en 6 disciplinas, obteniéndose 7 medallas, 3 de oro, 2 de plata y 2 de bronce y 17 diplomas paralímpicos, ubicando a Venezuela en el número 38 entre 164 países de todo el mundo, quinto en América Latina y segundo en Suramérica. Considerando que nuestra delegación estuvo compuesta por atletas que, al sobreponerse a las limitaciones, luchar por sus sueños y llenar de alegría a todos los venezolanos y venezolanas, se convierten en ejemplos de superación y en modelos a seguir de las generaciones futuras. Considerando el sobresaliente desempeño de nuestros atletas paralímpicos, destacándose la realización por la multimedallista Lisbeth Libera, con dos medallas de oro y una medalla de plata en paratletismo. Linda Pérez, con una medalla de oro en paratletismo. Luis Rodríguez, con una medalla de plata en paratletismo. Alejandra Pérez, con una medalla de bronce en paratletismo. Y Clara Fuentes, con una medalla de bronce en parapotencia. Considerando que esto constituye la mejor actuación de Venezuela en los Juegos Paralímpicos y que en la era de la Revolución Bolivariana se han obtenido 24 medallas, 23 medallas paralímpicas, corrijo, perdón, 24 medallas paralímpicas de los 23 totales que ha alcanzado, 23 medallas paralímpicas de los 24 totales que ha alcanzado Venezuela en su historia del deporte paralímpico. Es decir, el 95.6%, considerando que en el marco del bloqueo financiero, medidas coercitivas unilaterales hacia nuestra patria, este gran encomiable esfuerzo es de suma a la gesta olímpica de sobreponerse ante las adversidades y lograr la mejor participación histórica, representando a la perfección el espíritu luchador de todos los venezolanos y las venezolanas. Acuerda, primero, decretar el 31 de agosto como el día de la generación paralímpica, dado que Venezuela obtuvo en ese día, en los decimosueltos Juegos Paralímpicos, Tokio 2020, cuatro medallas paralímpicas. Segundo, generar propuestas legislativas en el marco del desarrollo de atletas paralímpicos y la masificación del deporte en este sector. Así como de protección social para las personas con alguna discapacidad, dando continuidad con el acuerdo del Día de la Generación de Oro en cuanto al compromiso de colaborar con el Poder Ejecutivo en seguir fortaleciendo el sistema de formación y acompañamiento a deportistas de alto nivel en el país. Tercero, sumar a la Asamblea Nacional al proceso de consulta pública, convocada por el Ejecutivo Nacional para la construcción del Sueño Olímpico y Paralímpico de París 2024, para recolectar propuestas que sirvan para fortalecer la legislación vigente en función de este objetivo. Cuarto, publiquese el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 16 días del mes de septiembre del 2021, año 211 de la Independencia, 162 de la Federación y 22 de la República Bolivariana, de la Revolución Bolivariana. ¡Que vivan nuestros atletas paralímpicos! Culmina su intervención el diputado Arnaldo Sánchez, quien fue el encargado de presentar a la plenaria este proyecto de acuerdo de salutación en homenaje a la Delegación Deportiva Venezolana. Se va a cerrar el debate. ¿Se cierra? Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el acuerdo de salutación en homenaje a la Delegación Deportiva Venezolana, por su destacada participación en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Solicito a nuestros héroes paralímpicos, por favor, subir al podio para hacer la entrega, en nombre de la Asamblea Nacional de Venezuela, el acuerdo de salutación aprobado por unanimidad. Son cuatro atletas los que están presentes acá en el Palacio Federal Legislativo, precisamente en el hemiciclo de sesiones y que recibirán de parte de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional una copia de este proyecto de acuerdo que acaba de ser aprobado por unanimidad, en el que la Asamblea Nacional declara el 31 de agosto como el Día del Deporte Paralímpico Venezolano, ya que precisamente ese día fue que esta delegación venezolana ante los Juegos Paralímpicos Tokio 2021 obtuvo la mayor cantidad de medallas de reconocimiento que atestiguan el esfuerzo de cada uno de los jóvenes y las jóvenes que integran la delegación venezolana. Están aquí en el Palacio Federal Legislativo recibiendo este merecido homenaje que el día de hoy los parlamentarios y parlamentarias hacen a estos jóvenes del país que han recibido el saludo, que han recibido el reconocimiento y la valoración de cada uno de los diputados y diputadas que integran la nueva Asamblea Nacional. ¿Siguiente punto del orden del día, honorable secretaria? Punto número 5 del orden del día, proyecto de ley de reforma de la ley de protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales. Esto es el punto, señor presidente. Ciudadana secretaria, sirvese por favor, dar lectura al proyecto de ley de reforma de la ley de protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales, artículo por artículo. Título de la ley, ley de reforma de la ley de protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales. Esto es el punto, señor presidente. En consideración a la ley, no habiendo observaciones, se considera aprobada. Primero, se sugiere... Estos diputados que están ahí en fila de uno, regresen por favor. Luego, no, luego, 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 luego. Adelante, secretaria. Primero, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 1 del proyecto de ley de reforma quedando redactado de la forma siguiente. Artículo 1, se reforma la denominación del capítulo 5 quedando la redacción de la forma siguiente. Siguiente, a cápita, capítulo 5 de la oficina de atención a la víctima en materia de derechos humanos y unidad administradora de los fondos para la protección y asistencia de las víctimas, testigos y demás sujetos procesales. Es todo del punto, señor presidente. En consideración, aprobado. Segundo, se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe contenido del artículo 2 del proyecto de ley de reforma asignado para el artículo 44 de la ley quedando redactado de la forma siguiente. Epígrafe, oficina de atención a la víctima en materia de derechos humanos. Es todo del punto, señor presidente. En consideración, el epígrafe, aprobado. Tercero, se sugiere agregar sin modificación el contenido del artículo 2 del proyecto de ley de reforma quedando redactado de la forma siguiente. Artículo 44. La oficina de atención a la víctima en materia de derechos humanos tendrá las siguientes atribuciones. Uno, garantizar la protección y asistencia integral de las víctimas directas e indirectas, testigos y demás sujetos procesales en caso de vulneración de derechos humanos conforme a los principios de interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. Dos, brindar servicio de atención integral con equipos multidisciplinarios en el área jurídica, psicológica y social para las víctimas directas e indirectas en los casos de vulneración de los derechos humanos. Tres, recibir de parte de las víctimas, testigos y demás sujetos procesales las solicitudes y medidas de protección relacionadas con esta ley en caso de vulneración de derechos humanos. Cuatro, realizar la evaluación con respecto a los factores de riesgo en los que se encuentren inmersas las personas solicitantes en cada caso. Cinco, tramitar ante los órganos jurisdiccionales la solicitud de las medidas de protección requeridas por víctimas, testigos y demás sujetos procesales de conformidad con la normativa correspondiente. Seis, realizar el seguimiento correspondiente ante el organismo designado por el tribunal para la materialización de las medidas de protección acordadas. Siete, tramitar lo concerniente a la actualización de las medidas acordadas en cuanto a los datos de las personas beneficiadas, organismos designados para la materialización, fases del proceso penal y cualquier otra información de relevancia para el caso. Ocho, ejecutar actividades de formación integral para los organismos designados para la materialización de las medidas de protección en cuanto a los avances que en materia de derechos humanos y de los derechos de las víctimas en general se vayan produciendo. Nueve, las demás establecidas en los reglamentos y resoluciones. Esto, de este punto, señor presidente. En consideración, no habiendo observaciones, se considera aprobado. Siguiente punto. Cuarto, se sugiere aprobar con modificación el contenido de los artículos 3 y 4 del proyecto de ley de reforma, lo cuales pasan a ser las disposiciones finales primera y segunda, quedando redactadas de la forma siguiente. Epígrafe, disposiciones finales. Esto es el punto, señor presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Artículo 5, se modifica el artículo 128, quedando la redacción en los términos siguientes. En consideración, aprobado. Primera, la presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es el punto, señor presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Segunda, imprímase esta ley con las reformas aprobadas y en un texto único. Aplíquese el lenguaje de género en los artículos que corresponda, agrégese epígrafe a los artículos que no lo tengan y corríjase la numeración de artículos, capítulos, donde corresponda con los datos de sanción y promulgación de conformidad con la establección en el artículo 15 de la ley de publicaciones oficiales. O sea, no, presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Es todo de la ley, ciudadano presidente. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en segunda discusión este proyecto de reforma a la ley de protección de víctimas, testigos y demás sujetos y demás sujetos procesales. Por favor, manifiéstenlo con la señal de costumbre. Queda aprobado y en consecuencia se declara sancionada la ley de protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales. Se remite entonces al Ejecutivo Nacional a efectos de que sea promulgada y publicada en la Gaceta Oficial. Felicitaciones, queridas diputadas, queridos diputados, por este día histórico en que ya el pueblo de Venezuela está anotando de manera temprana los efectos del trabajo de la Comisión Especial para la Revolución Judicial. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 6. Segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma del Código Orgánico de Justicia Militar. Es todo, ciudadano presidente. Yo voy a dejar en el derecho de palabra el diputado Pedro Rojas. ¿No? ¿Sí? Con mis disculpas, diputado, porque sé que quizás ustedes quieren hacer una alusión a todas las leyes que hemos venido aprobando. En consecuencia, tiene usted la licencia en ese sentido. Muchas gracias, señor presidente, colegas diputados y diputadas. Esta reforma judicial es una deuda que se tenía con la ciudadanía. Estas normativas, estas nuevas inclusiones en defensa de los derechos humanos sobre el juez natural, civiles juzgados por civiles en tribunales ordinarios, militares juzgados en sus tribunales militares, nos lleva a una reflexión. La reflexión es que estas cosas nunca han debido pasar y que debemos continuar luchando en favor de los derechos humanos, el debido proceso y las garantías para todos los venezolanos, sin exclusión de clase, sin exclusión de sexo, sin exclusión de ningún tipo. La Constitución Nacional es nuestra ley marco. Bajo la Constitución Nacional nos da las oportunidades para mejorar los procesos. Esta reforma judicial, en general, no sólo en el Código de Justicia Militar, sino en la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, las leyes en materia de amparo, importantes creaciones de instituciones como tribunales, 24 horas, la atención en derechos humanos y, menos a las víctimas, son acciones muy positivas que van de manera directa a solucionar y a lograr que la acción de la justicia llegue más rápido y que la responsabilidad de quien tenga la responsabilidad, pues, sea revisada y lo haga correctamente. Esta fracción parlamentaria aplaude esta reforma judicial y el haber incluido materias de derechos humanos de actualidad que, por los tratados internacionales, son leyes especiales de la República. Señor Presidente, esperábamos hacerlo ley por ley, pero entendemos que la cantidad y el tiempo, pues, amerita otro sistema. Pero no queríamos pasar en alto en este importante día de reformas del sistema judicial en general venezolano, que es un paso de lo que falta. Estamos todos claros que hay mucho más que hacer, hay que hacer reformas mucho más profundas en las leyes, pero siempre viendo que el interés del ciudadano venezolano es el norte y por lo que nosotros tenemos que trabajar. Repito, nosotros vinimos a hacer lo correcto, no lo conveniente. Y lo correcto es representar y defender los derechos de todos los venezolanos, todos. Muchas gracias, señor presidente. Colegas diputados. Ciudadana secretaria, por favor. Sílvase leer, entonces, los artículos del proyecto de ley orgánica de reforma del Código Orgánico de Justicia Militar, artículo por artículo. Título de la ley, Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico de Justicia Militar. Esto, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y diputados, queda aprobado. Siguiente. Primero, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 1 del proyecto de ley de reforma, quedando redactada de la forma siguiente. Artículo 1, se modifica el artículo 6, quedando la redacción en los términos siguientes. Artículo 6, solo se podrá enjuiciar ante los tribunales con competencia en materia penal militar a los y las militares por los hechos calificados y penados por este código y por las faltas militares conforme a la ley de disciplina militar y su reglamento. No se admite calificar y sancionar hechos por analogía o paridad con los delitos y faltas militares. Ningún civil podrá ser enjuiciado ante los tribunales con competencia en materia penal militar. En caso de incurrir con los hechos previstos y sancionados en este código, serán enjuiciados ante los tribunales penales ordinarios. Es todo el punto, señor presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Segundo, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 2 del proyecto de ley de reforma, quedando redactado de la forma siguiente. Artículo 2, se modifica el artículo 7, quedando la redacción en los términos siguientes. Artículo 7, las y los militares que incurran en responsabilidad penal militar, sea cual fuere el lugar donde se cometió la inflexión, serán juzgados y sancionados de conformidad con este código. Es todo del punto, señor presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Tercero, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 3 del proyecto de ley de reforma, quedando redactado de la forma siguiente. Se modifica el artículo 21, quedando la redacción en los términos siguientes. Artículo 21, el personal civil de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en caso de incurrir en los hechos previstos y sancionados en este código, serán enjuiciados ante los tribunales penales ordinarios. Es todo el punto, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Cuarto, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 4 del proyecto de ley de reforma, quedando redactado de la forma siguiente. Artículo 4, se modifica el artículo 124, quedando la redacción en los términos siguientes. Artículo 124, están sometidos y sometidas a la jurisdicción militar, uno, los y las oficiales especialistas, individuos de tropa o de marinería, sea cual fuere su jerarquía y la situación en que se encuentren. Dos, los alumnos y alumnas de las escuelas militares y navales de la República por infracciones no previstas ni sancionadas en los reglamentos de dichas escuelas y penados por el presente código y demás leyes y reglamentos militares. Tres, los y las que forman parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con asimilación militar. Cuatro, los y las militares que cumplen sentencias condenatorias en establecimientos sujetos a la autoridad militar. Es todo del punto, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Quinto, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 5 del proyecto de ley de reforma, quedando redactado de la forma siguiente. Artículo quinto, se modifica el artículo 128, cuando un hecho punible ha sido cometido por militares y por civiles como autores, autoras y partícipes serán enjuiciados en los tribunales penales ordinarios. En consideración, aprobado. Siguiente. Sexto, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 6 del proyecto de ley de reforma, quedando redactado de la forma siguiente. Artículo 6, se agrega una nueva disposición transitoria, quedando la redacción en los términos siguientes. Perdón, voy a leer la disposición transitoria, presidente. Disposición transitoria única. Los procesos penales militares seguidos contra civiles que se encuentren en curso para la fecha de entrada en vigencia de este código serán remitidos a los tribunales penales ordinarios, manteniéndose la validez de los actos procesales realizados hasta esa oportunidad. Es todo el punto, señor presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Séptimo, se sugiere aprobar con modificaciones el contenido de los artículos 7 y 8 del proyecto de ley de reforma, los cuales pasan a ser las disposiciones finales primera y segunda, quedando redactadas de la forma siguiente. Disposiciones finales primera. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Segunda, imprímase esta ley con las reformas aprobadas y en un texto único y corríjase la numeración de artículos y capítulos donde corresponda con los datos de sanción promulgados de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la ley de publicaciones oficiales. Es todo del punto, señor presidente. En consideración, aprobado. Siguiente punto. Es todo de la ley, señor presidente. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en segunda discusión el proyecto de ley orgánica de reforma del Código Orgánico Procesal, perdón, del Código Orgánico de Justicia Militar. Por favor, manifiestenlo de la manera acostumbrada. Se declara aprobada, se declara sancionada la ley orgánica de reforma del Código Orgánico de Justicia Militar. Se remite el Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación. Justicia Militario es justicia, sobre todo justicia para nuestros padres, justicia para nuestros familiares que emprendieron la lucha por la revolución venezolana, que emprendieron la lucha por los ideales de igualdad, de justicia, en la década del 60, en la década del 70, en la década del 80. Y fueron por centenas desaparecidos, por miles torturados y por miles también sometidos a juicios militares con el falso eufemismo de que se habían declarado en rebelión militar. En efecto, se habían declarado en rebelión, en rebelión contra la desigualdad, en rebelión contra el entreguismo, en rebelión contra el lacayismo. Con la aprobación de esta reforma del Código Orgánico de Justicia Militar del día de hoy, las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional rinden homenaje a las voces que intentaron ser acalladas por la tortura y por el asesinato y que hoy se expresan aquí en esta Asamblea con más fuerza que nunca. Felicitaciones, diputadas. Felicitaciones, diputados. Siguiente punto del orden del día, Ciudadana Secretaria. Punto número 7. Segunda discusión del proyecto de ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación Científica, Penal y Criminalística. Es todo del punto, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Muguesa. José Manuel Muguesa. Micrófono para el diputado, por favor. Buenas tardes, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. El día de hoy es mucho agrado para la fracción parlamentaria de la Alianza Democrática todo este conjunto de leyes que se está aprobando porque sí, es cierto, había un retraso, había una deuda con el pueblo venezolano y que en los últimos años no se había necesario para cumplir. No, no, que hoy las personas vayan a ser juzgadas en sus tribunales correspondientes, en sus tribunales naturales. Qué bueno que comencemos a cumplir con los estatutos, con las normativas internacionales porque Venezuela tiene que ser un país de primer mundo. Nosotros desde esta fracción acompañamos este conjunto de leyes por el bienestar de nuestro país. Y el llamado a todos los diputados de la Asamblea Nacional es que seamos garantes que a partir de hoy, que se aprueben este conjunto de leyes, salgamos a las calles a ver que esto se cumpla. Que esos tribunales cumplan lo que acá se está normando. Que en los recintos penitenciarios se cumpla lo que acá se está aprobando. Que en las fiscalías se cumplan lo que aquí estamos aprobando. Salgamos a hacer ese trabajo de contraloría social como diputados a la Asamblea Nacional que fuimos electos el 6 de diciembre por el voto popular para que estas leyes comiencen a funcionar. Venezuela necesita de todos. Y es el momento, colegas diputados, que salgamos a trabajar por el bienestar de estas leyes. Por el bienestar de nuestro país, a través de estas leyes que hoy estamos aprobando, podemos lograr que este país salga adelante. Muchísimas gracias, colega diputado, ciudadano presidente. Presidente, instrumentos de ley que están siendo aprobados en segunda discusión. Empezamos con el título de la ley, presidente. Del punto 7, ¿cierto? 7. Adelante. Título de la ley. Ley del estatuto de la función de la policía de investigación científica, penal y criminalística. Esto del título, ciudadano presidente. En consideración. Ha aprobado. Siguiente punto. Segundo. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 1 del proyecto de ley de reforma quedando, quedando redactado de la forma siguiente, artículo 1. Se crea un nuevo capítulo después del artículo 132, el cual queda redactado de la forma siguiente, a cápite, capítulo 10, Comisionaduría Nacional de Derechos Humanos. Es todo el punto, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Tercero. Se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe contenido en el artículo 2 del proyecto de ley de reforma asignado para el artículo 133 de la ley, quedando redactado de la forma siguiente, epígrafe, Comisionaduría Nacional de Derechos Humanos. Es todo el punto, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Cuarto. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 2 del proyecto de ley quedando redactado de la forma siguiente, artículo 2. Se agrega un nuevo artículo después del capítulo 10, el cual queda redactado de la siguiente forma. Artículo 133. La Comisionaduría Nacional de Derechos Humanos es una unidad administrativa dependiente jerárquicamente del ministerio con competencia en materia de seguridad ciudadana, encargada de recibir, tramitar e investigar disciplinariamente las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidos por los funcionarios y funcionarias que forman parte del sistema integrado de policía, del sistema integrado de investigación penal o que excepcionalmente ejercen funciones de seguridad ciudadana, así como dar seguimiento, recomendar e implementar las medidas correspondientes frente a estos casos conforme a los principios de indivisibilidad, interdependencia y progresividad de los derechos humanos. La Comisionaduría tendrá presencia en todo el territorio nacional, considerando el esquema organizativo que establezca el ministerio con competencia en materia de seguridad ciudadana y contará con los equipos humanos y materiales de trabajo necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Es todo el punto, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Quinto, se sugiere aprobar sin modificaciones el epígrafe contenido en el artículo 3 del proyecto de ley de reforma asignado para el nuevo artículo 134 de la ley, quedando redactado de la forma siguiente, epígrafe, colaboración interinstitucional. Es todo el punto, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Sexto, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 3 del proyecto de ley, quedando redactado de la forma siguiente, artículo 13, agrega un nuevo artículo después del artículo 133, el cual queda redactado de la siguiente forma, artículo 134, la Comisionaduría Nacional de Derechos Humanos contará con la colaboración y asesoría de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, Profesionales de Derecho y Criminología, así como de organizaciones especialistas en derechos humanos, los cuales facilitarán el cumplimiento de sus funciones sobre los casos de presuntas violaciones de derechos humanos. Es todo el punto, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Séptimo, se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe contenido en el artículo 4 del proyecto de ley de reforma asignado para el nuevo artículo 135 de la ley, quedando redactado de la forma siguiente, epígrafe, atribuciones. Es todo el punto, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Octavo, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 4 del proyecto de ley de reforma, quedando redactado de la forma siguiente, artículo 4, se agrega el artículo, después el artículo 134, se agrega redactado de la siguiente forma, artículo 135, son atribuciones de la Comisionaduría Nacional de Derechos Humanos la siguiente, uno, recibir por cuanto medio disponible denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios y funcionarias de los órganos que conformen el sistema integrado de policía, el sistema integrado de investigación penal o que excepcionalmente ejerzan funciones de seguridad ciudadana. Dos, remitir al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo las denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos. Tres, solicitar la información necesaria y pertinente en los casos que se presuma la violación de derechos humanos sometidos a su conocimiento. Cuatro, investigar disciplinariamente las denuncias sobre los presuntos hechos constitutivos de violación de derechos humanos en el ámbito de sus competencias. Cinco, instruir a las inspectorías correspondientes, según sea el caso, la apertura de la investigación administrativa en contra de los funcionarios y funcionarias involucrados. Seis, realizar seguimiento, supervisión y fiscalización de los procedimientos administrativos llevados en los diferentes órganos y entes de seguridad ciudadana a los funcionarios y funcionarios involucrados en casos de violación de derechos humanos. Siete, solicitar la abocación de las dependencias encargadas del régimen disciplinario del Ministerio con competencia en materia de seguridad ciudadana cuando el caso lo justifique. Ocho, recomendar al órgano rector en materia policial la aplicación de procedimientos de asistencia técnica, intervención o suspensión en aquellos cuerpos policiales donde la situación de vulneración de derechos humanos detectada así lo amerite. Nueve, remitir al Ministerio o... Perdón. Nueve, remitir al Ministro o Ministra con competencia en materia de seguridad ciudadana y servicios de policía los informes respectivos sobre los casos atendidos, estadísticas generadas y recomendaciones derivadas de la labor realizada. Diez, las demás atribuciones que le otorguen el ordenamiento jurídico aplicable. Esto es el punto, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Noveno, se sugiere aprobar la modificación del contenido de los artículos 5 y 6 del proyecto de ley de reforma, los cuales pasan a ser las disposiciones finales, primera y segunda, dando redactadas de la forma siguiente. Primera, la presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Segunda, imprímase esta ley con las reformas aprobadas y en un texto único. Aplíquese el lenguaje de género en los artículos que corresponda, agréguese epígrafes a los artículos que no lo tengan y corríjase la numeración de artículos y capítulos donde corresponda, con los datos de sanción, promulgación de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la ley de publicaciones oficiales. Es todo el punto, ciudadano presidente. Disculpe, secretaria, faltó aprobar el epígrafe previamente, ¿no? Perdón. Epígrafe, disposiciones finales en consideración antes de este artículo. Sí, disculpe. Aprobado. Voy a proceder a tomar en consideración las disposiciones finales, primera y segunda en consideración. Aprobada. Siguiente punto, secretaria. No hay más nada de la ley, ciudadano presidente. Las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con aprobar en segunda discusión el proyecto de ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación Científica, Penal y Criminalista, por favor, criminalística, por favor, manifiestenlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. En consecuencia, se declara sancionada la ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación Científica, Penal y Criminalística y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación. Felicitaciones, diputadas y felicitaciones, diputados. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Pedro Carreño. Señor presidente, colegas parlamentarios, hemos tenido una ardua jornada legislativa en la sesión de hoy jueves 16 de septiembre, logrando sancionar tres instrumentos de ley para fortalecer las garantías, los derechos y las libertades ciudadanas. Nos queda pendiente, compañero presidente de la Asamblea Nacional, el proyecto de ley orgánica de amparo a la libertad y seguridad personal, el proyecto de ley del Estatuto de la Función Policial y el proyecto de ley de transparencia y acceso a la información de interés público. Yo solicito ante usted y la plenaria la autorización para diferir el debate de estas leyes y que pasen a la comisión para recibir unas propuestas que han sido, evaluar, perdón, unas propuestas que han sido recibidas, reformar el proyecto y que cuando usted considere se convoque una sesión para que sean sometidas a consideración de la Cámara estos tres proyectos de ley. Es todo. Una sola observación, diputado Carreño. Hemos aprobado hoy cinco leyes. Cinco leyes, presidente. He sido sancionadas hoy cinco leyes relacionadas con el sistema de justicia. Voy a someter a consideración, no los voy a decir para cuándo voy a convocar para que me ayuden votando el diferimiento del orden del día. Voy a someter primero a consideración, parar aquí y diferir los tres puntos correspondientes y había sido un trabajo bastante ardo de tener la sesión el día de hoy. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con diferir los puntos correspondientes del orden del día, por favor sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre y con el entusiasmo de la mano levantada les informo que están convocados para mañana, viernes a las 11 y 30 de la mañana a efecto de terminar con este trabajo del sistema de justicia. Un gran abrazo para todas y para todos. Se suspende la sesión. Culmina esta sesión ordinaria con la aprobación de cinco leyes que han sido aprobadas en segunda discusión sancionadas por el Parlamento venezolano y que fueron propuestas por la Comisión Especial para la Revolución del Sistema Judicial creada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. También se rindió homenaje a la delegación paralímpica que dejó en alto el nombre de nuestro país en los Juegos Paralímpicos Tokio 2021. Es parte de lo que sucedió el día de hoy en esta sesión ordinaria en el Palacio Federal Legislativo y con estas imágenes nosotros finalizamos el contacto informativo y retornamos el contacto a los estudios de venezolana de televisión.